Con el de 30, quillao por mi barrio, con los universitarios, y hoy en día que merengue por mis bloques tan atracados, fundio con los pinchos en mi chancleta, y tengo un anillo trinitario en el dedo con el que aprieto los gatillos, un anillo trinitario, trini, trinitario, 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 trinitario en el dedo con el que aprieto los gatillos, los pasillos en el sangre donde yo ponía el de 30, yo fundio con el burro, yo le gusta cuenta, trinitario con los barrios, y yo quillao con los universitarios, trinitario por el barrio, quillao con los universitarios. Se ponen hoy en merengue, mis bloques tan atracados, se ponen hoy en merengue por mi bloques tan atracados, y se ponen hoy en merengue, mis bloques tan atracados, luego no te busques Tengo un anillo de trinatorio en el dedo para gatillo. Un anillo de trinatorio en el dedo, que doy gatillo. Trinitrinitario, Trinitrinitario, Trinitrinitario. Un anillo de trinatorio, trinitrinitario. Trinitrinitario, trinitritario. Estoy atrás de los 800, no dependo ni un salario. A la vieja mía, a la guapo, deje bien el barrio. Por eso es que no me duermo y tengo dos peines tamborra. De los billings que se hagan, yo soy el que sabe ahora. Una patrulla me vigila por las 24 horas. Por un billing del pasado que está en el proceso ahora. Y como dice Dilon D, guiriririririrre a los G hasta la muerte. Yo no le temo a morir. Y como dice Dilon D, guiriririririrre a los G hasta la muerte. Yo no le temo a morir. Un anillo trinitario que el dejo con el caprieto los gatillos. Un anillo trinitario, trini, andrine, trinitario. Triñet, quere, 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 quere! Família 92, familia 92, familia 92. Unión Trinitario. Familia 9-2, Unión Trinitario. Ah, ahora todo el mundo la pone. Ariencia de la vuelta, dime los plomos. Be-ri, ja, ja. Eh, 18-23 el bloque. Donde todo estoy, na' y na'. Chico prenda, dime disla. Grr, eh, cómplice 1-A. Si no es plomo, no explota. Buh, el pato R. Eh, claren si lo que no falla. King.com, malvado, pon el de 30. Eh, Trinitario. Trinitario. Familia 9-2, Familia 9-2, el movimiento paralelo. Si no es plomo, no explota. Si no es plomo, no explota. Si no es plomo, no explota.